Yo creo que se viene la parte ¡Ooooh! ¡Llego Lazzo! No, no, no ¡Llego Lazzo! ¡Ah! ¡Ahora sí van a ver quién es quién! ¡Traiganme aattornos! ¡Hey que tal chicos! Bienvenidos a los Marginochas Hoy les traemos una nueva reacción aquí a nuestro canal de Youtube Y hoy vamos a reaccionar al partido entre Barcelona contra el Conchito Musucruna Fecha de Liga Pro importantísima Ya vimos que Aucas dejó pasar puntos Y ahora todo el mundo se despierta para pelear por el primer puesto Que importante fue sacar ese empate al final Hay posibilidades se puede decir todavía ¿no? Para todo Ya saben también en nuestro canal siempre Fútbol con mucho respeto Con todos los equipos, con todas las hinchadas, con todas las personas que asisten a nuestros videos Nosotros siempre muy agradecidos con ustedes por saber llevar el fútbol de la mejor manera Con el debido respeto, también cualquier meme, cualquier bromita que coloquemos Simplemente es para que se diviertan más con el video, sin ánimos de ofender a nadie Y bueno yo creo que aquí también le tiene un cierto cariño creo que Barcelona al Ponchito ¿no? Ponchito le ayudó en la anterior etapa, cuando venció Independiente del Valle Y pues le ayudó a ganar la etapa Exactamente, recordemos eso así que Ahí, hermandad entre Ponchito con los de Barcelona Pero no sé bueno, ahorita todo se puede estar matando para ser primeros en la tabla ¿no? Y ya saben si es que les gusta el video recuerden dejar su buen like aquí abajo Suscríbanse al canal que es lo más importante Y comenten lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios Ojo, estamos cerca de los 110 mil así que vamos a intentar llegar Y también de los 4 mil en Instagram por si nos quieren seguir también por esa plataforma Sin nada más a decir, suerte para ambos equipos que ganen mejor Y ya saben siempre Fútbol con respeto Atacan 3 de fiel en el 4 ¿eh? Así me viene a Barcelona con todo Las matemáticas están perfectas de narrador Ahí se viene, ataca aquí Barcelona Y qué linda transmisión para este aplausos ¿no? Gracias a Kermi Streaming, ojo Primer comentario, para los interesados Primer comentario fijadito para que se comuniquen con ellos por Whatsapp ¿eh? Y aquí se viene Barcelona, su lista Y aquí se viene Fidel Fidel Gool Bueno, con bailecito y todo Fidel Martínez Vuelve a marcar Vuelve y vuelve Y vuelve a marcar para Barcelona Yo solo digo Qué buena decisión El volver a traerlo ¿eh? Sí, alegría Da alegría ¿no? Así de simple Alegría y atrevimiento Ya mete la primera La primera Barcelona ya está ganando el partido Y bueno, con un Fidel Martínez Que bueno, está enchufado Es goleador Ya no me sorprende Siempre ha tenido eso Lo que a mí me impresiona de Fidel Martínez es esto Ahora ahorita estamos viéndolo Como él mismo, sordo Solo él Se busca el espacio Y ya lo hemos visto a bastantes partidos hacer lo mismo Sabe estar ubicado Y déjeme hablar de Carcelén Es un jugadorazo Que pase Es un jugadorazo Que pase, lo deja solo Sí, sí Yo sí, no hablo ahí con puesta la camiseta Carcelén, Fidel Martínez Jugadorazos Cracks 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 Eh, vimos haber guardado las espadas Sí Sí, tengo un plan ¿Y cuáles esperas? A tú le acaricias Sí Yo Corro Uy, se vien de la colega Uy, lo dejo solito Se vien de Fidel Uy, se agató Uh, casi le sale el gol No puede ser lo que... No Muy mala decisión del jugador de Barcelona Le tuvo que haber picado No, tuvo que dar el pase al centro Que estaba solito ¿Quién era? Fidel Martínez, el que estaba solo Yo pensé que era Fidel, no Fidel estaba solito Fidel estaba solo Claro, le venía pidiendo Fidel Y se viene aquí Barcelona ¡Se viene! ¡No! ¡Fue palo! Yo también pensé que era gol Era más difícil errarla, la verdad ¡Palazo de Barcelona! Sonó feo eso, ¿no? Sonó, no sé ¡Palazo de Barcelona! No sé, por ahí yo creo que te ando a joder por ahí ¿Qué? ¿Lo que hice? Se viene Ponchito Y centro, se viene Mushu ¡Se viene gol! ¡Gol! El Ponchito, empate el partido Nada hay que hacer burra ¡Gol del Ponchito, ojo! En el mejor momento de Barcelona Le está pasando últimamente esto, ¿eh? Pierde ahí La visión de juego en la defensa Y Mushu Rona Aprovechó, eh Aprovechó a Mushu Como tú dices, en el mejor momento Parecía que iba a ser una goleada Barcelona solo atacaba, atacaba, atacaba Ya tuvo varias chances Y Mushu Rona te empata en una jugada, ¿no? Una jugada de balón parado Ponchito, ¿eh? Sí Ponchito empata el partido Bueno, Barcelona capaz de decir, mira, toma, este gol Te lo debo, ¿no? Por la anterior temporada Gracias, gracias Yo te pague Yo te pague Yo te pague, ahora sí Ahora sí, ahora sí a empezar a jugar bien Veamos No, yo estaba jugando bien, ya Sí No, pero a matar, a matar A matar, a matar Pues, eh Sin piedad, sin piedad, yo creo Y unos ponchitos Y unos grandes Con toda talla y color Barcelona Levanta las manos allí Levanta las manos para ver quién nomás está en el área Jugada preparada, ¿me da? ¿Quién entiende? Y se viene el centro Jugada ensayada Jugada ensayada de Barcelona ¡Qué golazo! Alemania Martínez Fidel Martínez No, no, no ¡Van a soñar con Fidel Martínez! ¡Van a soñar con Fidel Martínez! ¡Qué jugadorazo! ¡Qué jugadorazo! O sea, tú me estabas diciendo que A veces hasta él se saca los goles cuando no Cuando no funciona el equipo Mira, ya dos goles y Bueno, esta fue ya más trabajada Pero él se busca el espacio Para mí esta es menos trabajada que la anterior Porque la de Carcelen lo ve a Fidel Pero en esta yo siento que Él mismo se busca el espacio Siempre sabe dónde está Mira, mira, mira Golriano Él mismo se busca el espacio de la nada De la nada ¿Y cómo le van a perder la marca a Fidel Martínez? O sea, el muso está muy mal, el muso Sí, sí, sí El ponchito se está yendo Y como lo dijimos, ¿no? Gracias por el gol Ahora sí Ahora sí No, se veía venir que Barcelona Le podía meter tranquilamente tres Está muy superior Está muy superior Mucho superior Mucho superior Mucho superior Mucho superior Mucho superior Mucho superior Grande, pochito Hoy, en reggaetón poético Vamos a aprender la canción que dice Bailando la toqué Acércate Bailando la toqué Y ella se dejó Aprovecho Pan, pan, pan Y la toco Pan, pan, pan ¿Vos qué haces, ah? No, yo disfrutando Con Kermi Streaming De sus plataformas La verdad Infinidad de entretenimiento Puedes también disfrutar De la Liga Pro EC En Star Plus Y no solo de eso Sino de Brasileira O de la Liga Argentina Tienes horas y horas y horas De infinidad de entretenimiento Y no solo tienes la plataforma de Star Plus Sino que también tienes Netflix Tienes de todo De todo Todas las plataformas Todas las plataformas Y a los mejores precios del mercado Muchachos Vamos ahí, vamos ahí Ojo Pueden acompañarnos por su Instagram Importantísimos Tienen un nuevo Instagram Kermi Streaming Vayan y lo siguen Y también estaremos dejando El comentario aquí Fijado en el primerito Para que vayan y pregunten Por sus precios Aunque también estaremos Dejando aquí en la pantalla Todas las plataformas Que tienen disponibles Con sus precios aquí, ¿no? Entonces, ¿qué están esperando? Precios Tienen el contacto directo Para contactarse con ellos Y pues Recomendadísimo Kermi Streaming Espectacular Espectacular Me ha funcionado De la mejor manera Nunca se traba Ningún partido Y a nosotros Que nos encanta el fútbol Es lo mejor Es lo mejor Las mejores líneas No No, no No le dejó Se acaba la primera parte De Barcelona Chocolate Yo podría decir Está ganando solo 2 a 1 Pero podría estar ganando 4 a 1 4 a 5 No, no Si tuvo bastantes chances Yo creo que La peor noticia para muchos Es que fue con tiempo ¿No? Pobre Piedad de Pochito Piedad para Pochito No seas mal No seas mal Bueno, sácame de aquí Sácame de aquí Será que se anima? Tiro libre para Barcelona Tiro libre podría ser importantísimo No, no, no No, no No, no Golazo No, no Yo no tengo Hasta Hasta Célico aplaude Es que Si, si, si Es que como le tinga Es como Suavecito, ¿no? Parecía preparado ¿Te ves esto, no? Parecía preparado Y a los años Este gol vale por 2 Yo creo Para mí es el 4 a 1 Para mí también Para mí a los años Que Barça en una juega Con una comodidad Con una tranquilidad Y con un dominio Que no le había visto Hace mucho tiempo Sobre todo en esta temporada Independiente Estuvo cerca de ganarle Recordemos eso Fue un penal Que se jalaron al final Pero Pero este tipo de dominio De No lo reconoce No lo recuerdo No lo recuerdo Está levantando cabeza Yo diría Está mejorando Barcelona Y pues En este partido Está demostrando ¿Qué pasa? Crack Ídolo Máquina Artista Inigualable Númer 1 Toro Fiera Tiger Terremoto Maremoto Shake Mi ídolo Uuuu No Ojo Que contragolpe Que velocidad de Barcelona Más 18 Más 18 Que balazo Que locura Fidel Martínez Alegría nuevamente Es un jugadorazo Es un jugadorazo Tiene que ir a la selección Tiene que ser titular en la selección Jugando así Yo creo que puede tener chances Para mí también Sí, sí Oh, ya Queda para el ponchito No Queda para el poncho Así jugando así Es otra cosa Barcelona Y bueno 4 4-1 Y falta una eternidad De largo No sé Yo creo que Ponchito Yo de ponchito me salgo del partido Yo también Prefiero Hacer Cinco rojas Y que me lo suspenden Antes que Que esperarme un cinco Un quinto Un quinto gol Y Barcelona Increíble 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 Y bueno 4-1 Muchachos Ah, lo va a revisar Va a revisar Esperemos que no sea Como con tan 9 de octubre Que se demoraron No, no Ese partido Se fue un desastre Jugaron tres tiempos Esa vez, ¿no? Sí, tres tiempos Y a ver Para mí Ah, puede haber penal Jugada peligrosa Puede ser penal Para Barcelona Y bueno Ya está el quinto Para patearla, ¿no? Ya está el quinto Ya están acomodados Ya tienen 4-1 A favor Sí No, esto ya es para liquidar Para meter el quinto De irse a casa Tranquilo Con un gol de diferencia Increíble Ok, patee Nixon Molina, ¿no? De nuevo No, no, no No, no Ya creo que ya no le dan Ya No, de hecho Fue la falta Nixon No, no No sé si está lesionado No sé ahí Pero no creo que lo patee Eso sí Ya recuerdos de Vietnam Ahí con la Con el final Contra la independencia Es penal No, no es penal Para mí la entrada es muy fuerte Pero no sé si por lo que ya se anticipa pegarla a Nixon Yo solo digo, mira, nada va a cambiar el resultado O sea, le den o no le den el penal a Barcelona 4-1 Nada va a salir a decir Ah, no, por el bar No, no, no Vamos a interpretar Barcelona dio show Yo no sé penal Pero si es que lo dan Ya, ya está Para mí es penal porque le toca la rodilla Se lo va a llevar Se lo va a llevar Fuerte, fuerte Y a ver, vamos a ver A ver, va el árbitro penando a Barcelona Se viene el quinto Pobre Pochito Pobre Pochito Se viene el quinto El quinto A ver Ah, no la va a pegar el quinto Se la va a ceder Se la va a ceder el juvenil Y se viene, qué presión, ¿no? Patear un penal Con su edad Por suerte el marcador ya está muy abultado Y a ver Se viene Obando Le tapó Le tapó la experiencia Atajadón Atajadón Para mí no, no pateó mal Pero le atajó Tal vez le esperó hasta el final El arquero Bueno, la apoyan ahí Yo diría Le hubiese pateado el quinto Pero No, pobre Pochito Están buscando el quinto No, se lo está Uy, se lo está recogiendo Al Pochito ¿Dónde? ¿Dónde cogía y hacía una chilena ahí Paco Rodríguez? Ya le vi la intención Ahí se viene Y se viene Barcelona Que quiere la quinta Se quiere ir con cinco goles Sí, sí o sí Es que el gol de diferencia es importantísimo Sí Y se... Lo que atajó el arquero de Pochito Era el quinto Era el quinto El quinto Díaz Por poco gol Mucho superior Barcelona Sí Y ojo Descuento de Pochito Descuento de Pochito ¡Otra! ¡Qué travesaño! ¡Qué travesaño de Pochito! Jugadota Jugadota de Pochito Intentando nuevamente ¡Burra! Burra Burra Samurray Samurray No te deja burra No te deja burra No te deja Está tajadón de bestia Disculpe la expresión Pero es un bestia ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tajadón! Y bueno yo la verdad Creo que con esto Se acaba el partido Ya debería pitarlo Porque añadir 7 minutos Además está muy noche Mucho eh Toca editar el video Y bueno muchachos Ya saben Si les gustó la goleada de Barcelona Recuerden dejar su buen like Suscribanse al canal Y comenten lo que ustedes quieran Aquí abajo Hoy gola Espectacular Hoy lo jugaron De una manera espectacular Mucha alegría Mucha... Muchos goles Vamos, güey Lo disfrutaron Y cualquiera que lo vio También lo disfrutó Un partidazo de Barcelona De cualquier equipo Fue un gran partido Y se acabó el partido Ahora sí Podemos confirmar eso Nos vemos en una siguiente reacción Y felicidades a todo el hinchado de Barcelona Un partidazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!